...porque no le gustó, un comentario que hizo al pasar Tamara de Cintia Fernández respecto de cómo un poco edificó su incipiente carrera política. Para mí una desmesurada respuesta al día siguiente. No estaba Tamara acá en el piso. Yo, como pude, puse el pecho ahí en el móvil. Yo dije, yo pensé que iba a ser algo divertidísimo. Nos vamos a reír con Doman. Nada, no nos reímos nada. No, la que te hicieron. ¿Eh? La que te hicieron. Una emboscada me hizo Doman. No te avisaron. Este, pero bueno, vamos a ver el informe. Pues Tamara, si quiere que diga lo que quiera, a ver. La guerra de panelistas entre la picante Tamara Petinato y la pendenciera Cintia Fernández está a punto a caramelo. Las chicas ingresaron en un duro cruce de declaraciones que pueden llegar a tener consecuencias más dramáticas que una virtual invasión de Rusia a Ucrania. En el medio quedó nuestro benemérito Capitán Beto que en un tono casi monacal buscó poner paños fríos a la cuestión, pero con escasos resultados. ¿Terminará todo esto en un definitivo combate face to face o la sangre no llegará al río? La verdad estoy asustada. ¿No es machirulo opinar si una mujer monstruonó la cola? ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toque en el ano? Es una observación de Tamara que es cualquier cosa menos machirula. Tamara es una feminista no recién llegada. Es verdad. Escuchen y graben esto. Bueno, le quiero decir a la señora Tamara Petinato. Yo cuando salí en cola en mi campaña, ya que tanto le preocupa a mi cola, pero no se ocupa de su cola porque bien que huye cuando se le pregunta por los problemitas de la familia. Yo quiero decir, ¿qué tiene para ofrecer Tamara Petinato? ¿Aportación de apellido? No te da igual porque su apellido, mucho orgullo no da. Porque su papá tuvo algunas denuncias por hacer algunas cochinadas o no. A la pepe. ¿Qué tenés para ofrecer? Digo, ¿tu profesionalismo? Claro que sí. Porque que yo sepa, no sé, te conoce por hacer... ¡Oh, qué buena panelista Tamara, qué logro! No, se te conoce, es más, por falta de profesionalismo. ¿Qué dice? Si lo de Tamara, como dijo alguien anoche con lo de la cola, atrasa un poco, lo que acaba de hacer Cintia nos remitió al programa de Polino en los años 90. Me parece que vos ya tendrías que tener, Cintia querida, una gimnasia en contestar estas cosas de la cola. ¡Iff! No, ya tiene suficiente mérito Tamara para ser ella misma, independientemente de la trayectoria del padre. ¡Corta la bocha! A ver, ¿qué tuiteó? Che, ¿y qué pasó con Tamarita? ¿No fue? ¡Ah, huyó como siempre! Al final tenía razón culito al aire, ¿no? ¡No cancelés! Las dos se equivocan. ¿Por qué decís eso? Ni Tamara tiene que usar la cola como argumento. La asociación argentina de actores. Ni Cintia tiene que usar el padre y la familia como argumento. Me parece que las dos usan argumentos básicos y bastardos para dos mujeres en esta época. ¿Qué está diciendo señora? En realidad aportó un dato. Dijo, ¿por qué usa ese recurso? ¿Tenemos el archivo? Estoy analizando por qué siempre utiliza ese recurso. Siempre ofrece como salir en culo. Es de si anterior estuvo en la puerta de la Casa de Gobierno en bola. Claro, por eso no entiendo el recurso como para todo es como muestro el culo. Y en el medio de tanto bolonqui, la solidaria Ale Maglietti salió a defender a su nueva compañera. Pero Cintia no tuvo miramientos y también se encargó de atender a nuestra panelista. ¿No será que esta chica se muere de ganas de venir a Bendita? ¡Olvidate! Eso no te habilita quizás a responder tan agresivamente. Es cierto. No es tan personal. Quizás solamente fue una opinión de Tamara y no era necesario que se metiera con cuestiones familiares, personales, que quizás hicieron sufrir mucho a Tamara. Claro que sí, por supuesto que sí. La irónica reacción de Cintia Fernández contra Alejandra Maglietti por cuestionar su respuesta a Tamara Pettinato. ¿Alguien pidió tu opinión? La panelista fue durísima con la modelo por opinar sobre su pelea con la hija de Roberto Pettinato. Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo. Ja, 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 ja. Amo este gif. Harta, harta, porque no hago más que remar en mi vida sola. Disculpa, ¿alguien ha pedido tu opinión? ¿Ah, que no? Gracias. ¿Qué te dio a bala en este entierro, nena? Bueno, bueno, uso de apellido. Tampoco es Néstor Ibarra, la hija de Néstor Ibarra. Con todo cariño por Roberto, digo, bueno, uso de apellido. La más famosa de los Pettinato es esta. En todo caso, el padre usa el apellido de la hija. No, jamás reniego de mi apellido. Por supuesto. Amo tener un padre famoso y tener el padre que tuve. Pero sí. Primero, no tengo mucho para decir porque la verdad es que uno elige a sus amigos y también elige a sus enemigos. Y la verdad que no la elijo para nada. Y además me quedé esperando lo que sí, porque ella adelantó que me iba a dar la respuesta inteligente. Dijo, te voy a dar una respuesta básica y una inteligente. Escuché la básica. Tal vez es en otro programa, pero bueno, lo vamos a seguir viendo. Aprende vos que te calentás a los gritos. Yo aprendí filosofía, dados, timbas y la poesía cruz. Perdón, ¿y con él por qué no se enojaron con Pagani? ¿Por qué él sentía que enojaron? Que vos empezaste eso. Y vos tiraste lo de la cola también. Ah, no. Sí. Pero él lo tiró en otra zona. Me parece que la vi yo. En bola ahí en la portada de allá del gobierno. Algo le pasó con vos. Y capaz que lo traía de antes. No es por ponerte ficha. Sí, ya lo trae de ella y la otra. ¿La otra quién? La otra que no está ahora en la televisión. ¿Quién es Pagani? Lo que digo es, lo único que le voy a aclarar a Doman. A Doman. Escuchá, a vos, Fabián. Es para vos. Sí, a Fabián Doman. Que el comentario no era algo machirulo. Porque cualquiera que venga y para todo diga, muestro la cola, si fuera un hombre, si viene el fan de Wanda y dice, para esto muestro la cola, para esto hubiera preguntado lo mismo. ¿Por qué? Es una pregunta general, no es algo machirulo. No iba contra la cola de Rinaldi. Mariano de la Canal no va a mostrar, no va a salir en tanga nadie. Creo, creo, a lo mejor ella piensa que está así. Gómez Rinaldi que lo hemos visto en cola. O cualquiera, no es por género lo mismo he puesto. Desnudo lo mismo Gómez Rinaldi. Mirá, Gómez desnudo. ¿Viste que me muestran a mí la foto aquí en este mismo programa? No me están aplicando la inyección. A mí me sorprendió el análisis, te diría, casi filosófico de Ani Ventura. Mira, lo analizó como, ¿qué quiso decir? Ay, no. Ella pensaba que estaba analizando a Beatriz Arlo y a, no sé. No, no era tan difícil. No le gustó, capaz que no le gustó. No me gustó una cosa y no me gustó la... ¿Qué te gustó, Ani Ventura? A ver, ¿qué? ¿No me le gustó una cosa? ¿Por qué? Pero con más agudeza, un poquito más fina. ¿Pero qué se piensa? Si era una pelotu de esto, el... Bueno, bueno. Que si la cola, no la cola, ella. Venimos picadistas. No, no, digo, 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 no entendí quién era lo que... ¿A dónde apuntaba? Pero es una compañera. Ani Ventura, es una compañera. A la pregunta que te hago, ¿por qué en vez de defender a una compañera te pones a atacar a otra que ni siquiera está presente? ¿Por qué no está presente? Porque no hay nada más lindo que hablar de la gente cuando no está presente. Eso es verdad. A mí me gusta, porque no se puede defender. Ahora estaría gritando, Ani, y vos que decís, Chiru, y así no está. Claro, claro. Pero en el caso me manda un mensaje ahora a mí. Era una pelea, digamos, perdóname, pero medio de bajo vuelo del tema de... Vos querías que defienda a su compañera, que haga corpora a tu voz. Al final la única que defendí fui yo. Gracias, yo fui la única. ¿Por qué no fue tan grave, Cintia Fernández? No fue tan grave lo que te dijo como para hacerla toda la historia que no era. Bueno, eso es lo que dije yo y después me terminaron contestando. Pero bueno, no importa, soy panelista y quiero opinar. Sí, lo siento. Claro. Acá te piden tu opinión. No me queda otra. Claro, todos queremos opinar, Cintia Fernández. Y Horacio también un poco, si es por eso, hizo un poco de carrera mostrando el físico. Mirá esa foto. También un poco. Vos no te sacaste ese día la camisa gratuitamente. ¿No te sacaste con qué? Y te gusta mostrarlo, porque cada vez que podés, te podés mostrar los pectorales. O sea, que entre vos y lo que haces es la cola de Cintia, estamos igual. Sí, pero yo no tengo... Escúchame, mostraron... Mirá este muchacho, 38 años, mirá qué bien que tiene el físico. Y bueno, lo tengo como yo, le dije. ¿Y cuántos tenés vos? ¿Cuántos tenés vos? Más, 39. Más alunidad. Esa es la foto, cuando me estaba sacando la camisa. La foto es la que está... Hay fotos mejores. La que estoy posando, ahí está. Poneme la otra. Ahí, ahí está mejor. Poneme la que estoy pasando. Bueno, ¿qué querés, que te hagamos un porfolio? Bastante bien. No, ahora, siempre tiene la matarra acá. Mirá cómo edita. Pame a Raos. ¿Quién es Pame a Raos? Hay más de un famoso que no se banca esas fotos de perfil por el prominente abdomen. De perfil, no. Y mirá, la de frente poneme, corcho. Corcho, ahí está, ahí está. Ahí está, frívolo. Estoy bien. Frívolo. No, 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 no Gracias.